Este megáfono sirve para que operadores de seguridad se comuniquen con la ciudadanía así. Servicio Integrado de Seguridad EQ911 Quito. Pruebas de megafonía IP. Este servicio será inaugurado próximamente. Tras un convenio entre el Servicio Integrado de Seguridad EQ911 con el gobierno autónomo de Quito, pero esta herramienta forma parte de las medidas para vigilar el territorio. La policía que ha estado más al tanto de que la gente en la calle no ande tomada, que la gente tenga también más cuidado. Justamente como sucedió en este friado de carnaval, donde los índices de accidentabilidad y muertes disminuyen. En el territorio bajo competencia de la Policía Nacional en cuanto al control de tránsito, no hemos tenido ni un solo accidente con víctimas fatales en transporte público y la estadística en general es positiva. En 2014, 340 personas y en 2015, 104, es decir, menos 236 personas. Reducción del 69.41%. En las carreteras de ingreso a Quito se registraron accidentes de tránsito con un resultado de tres fallecidos. Cifra mucho menor a otros feriados. El día de ayer, que es el último día del feriado de carnaval, se mantuvieron las vías expeditas, no tuvimos desgracias ni accidentes que lamentar. Los operativos de los organismos de protección aportaron con este objetivo, que la ciudadanía sintió así. Los accidentes han sido muy esporádicos, contados con los dedos de una mano y dando gracias a Dios, o sea, todo ha salido con felicidad en este feriado. El sistema 911 atendió oportunamente 9.659 emergencias. Sofía Lara, Ecuador TV.